Hola, hoy vamos a ver cómo revisar las respuestas de un examen. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al curso que queremos consultar. Ya dentro del curso, damos clic en la parte de evaluación, cuestionarios, y aquí podemos ver la lista de los cuestionarios que hemos tenido en este curso. Damos clic en la flechita, y damos clic en la parte de envíos. Aquí vamos a ver los intentos que hemos realizado del cuestionario, y para ver las preguntas y las respuestas, damos clic en el cuestionario, y aquí ya vemos las preguntas y las respuestas, al igual que la fecha del envío y la hora. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!